Hola, vuelvo a la carga bastantes meses después en este camino hacia el éxito que es mi labor de booktuber. El formato este de libros desde la atalaya, como ya os dije en el último vídeo, es un formato muy válido, muy bonito en verano y con buen tiempo, pero cuando llegan los rigores del invierno y las lluvias y el viento de la primavera, pues me doy cuenta de que la idea no era tan buena, así que lo sigo llamando libros desde la atalaya, pero va a ser desde la atalaya de mi casa. Voy a hablaros hoy de un libro, de un clásico, El extranjero, de Albert Camus, porque es uno de los libros que he leído últimamente que más me ha impactado. La pronunciación del apellido de este hombre, de este buen hombre, creo que debe ser Camus, Albert Camus, pero en fin, yo con la excusa de que francés no sé, pues le llamo Camus, que me es mucho más familiar y es como siempre le he llamado por otra parte. El bueno de Albert, que fue premio Nobel, al poco de obtener ese premio Nobel, escribió una carta a un maestro suyo, que le marcó bastante en su infancia, agradeciéndole todo lo que había aprendido con él y la labor pedagógica que había desarrollado. Es una carta muy breve, muy emotiva, muy conocida. Yo en redes sociales la he visto infinidad de veces compartida. Esa carta me llevó a acercarme de nuevo a la lectura de esta novela, de esta novelita corta, El extranjero, que en su día he leído hace ya muchísimos años. Ya había leído El extranjero y también leí en su día La peste y se me quedó con ambos libros una sensación un poco agria, porque he leído cosas de Albert Camus que dicen que es un hombre, es un escritor, que defiende la dignidad humana, los derechos humanos, el valor de la persona por encima de cualquier otra cosa. Y es algo que yo en su día, leyendo esas dos novelas, pues la verdad es que no vi. Lo que vi, lo que me quedó como sentimiento, como un pozo, fue una sensación de cierta tristeza y de cierta injusticia. Entonces, bueno, el caso es que leyendo la carta que os comentaba a su maestro, que es así, que es una carta llena de ilusión y de esperanza, pues me dije, voy a revisitar El extranjero, a ver si es que, como me ha pasado otras veces, este libro, esta novela, me la he leído en un momento en el que no era quizá el adecuado y ahora cambia mi percepción, mis emociones al leerlo. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Es un libro muy crudo, con un protagonista además que, a pesar de que Albert Camus te lo llega a desmenuzar en cuanto a sus emociones, a sus motivaciones psicológicas, a la vida que está viviendo, en el fondo yo acabo la novela sin saber muy bien por qué este hombre se comporta como se ha comportado, y por qué le pasa lo que le pasa. Es como una persona indolente que vive escenas terribles, situaciones muy duras, pero que parece como si no fueran con él. Con todo esto, no quiero trasladar la idea de que sea una novela que no haya que leer, sino que al revés. Es una novela que, pese a esto, tiene una posa espectacular, que bueno, Albert Camus no ha sido premio Nobel por casualidad. Es uno de los grandes del literatura universal y tiene una narración que te engancha, que pese a la dureza, tiene un punto de belleza que no te deja indiferente. Y además es de esas novelas que después es como una hormiguita que en lo más profundo de tus pensamientos, por lo menos a mí me ocurre, sigues rascando días, semanas después, y sigues dándole vueltas, y pensando, y reflexionando, y sin llegar nunca a comprender por qué ocurre lo que ocurre, por qué le pasa lo que le pasa, por qué se comporta como se comporta, pero sigue pensando mucho, reflexionando mucho sobre la vida de este hombre, sobre la vida de este hombre, sobre la vida del protagonista, y cómo acaba de esa manera tan cruzada. Pese a todo, o precisamente por todo eso, muy recomendable, leer a Camus, El extranjero, esta es una edición de bolsillo de Alianza Editorial, es una novela que a mí no me dejó indiferente y que creo que al resto de personas que la lean tampoco. Nunca viene mal, revisitar a Camus o leerlo por primera vez. Ahí lo lleváis. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.